Un momento con Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdame a ser consciente de mis propias limitaciones. Que sea tan valiente que no me hunda ante las inevitables dificultades de la vida. Que sea tan humilde que llegue a descubrir que sin ti no soy nada, ni valgo nada. Haz, Señor, que cuando el dolor llame a mi puerta no lo mire nunca como un castigo que tú me envías, sino como una oportunidad que me brindas de poder demostrarte que te amo de verdad. Que el dolor, Señor, me haga cada vez más maduro. Que me haga más comprensivo con los demás, que me haga más amable y más humano. Que cuando venga el dolor que yo sé que llegará, lejos de rebelarme contra ti, sepa ofrecértelo y repartir amor y paz a todos los que me rodean. Oh, Jesús mío, que toda mi vida sea un continuo caminar hasta tu eterno cielo. Que cada día cuando me despierte, sepa agradecerte por el nuevo día signo de tu amor. Que cada día sepa alabarte con los ríos y las montañas y todas las cosas de la creación. Que sepa darte gracias por todo lo que me das y sepa corresponder a tu amor con mi propio amor. Señor, yo te amo y quiero decírtelo con toda la fuerza de mi corazón. Te amo y quiero amarte cada día más. Ahora, en el silencio de esta iglesia, aquí ante el sagrario, quiero hacer un compromiso eterno de amarte sin condiciones. Quiero comprometerme a ser tuyo para siempre. Quiero guardar mi pureza para ti. Quiero vivir para hacer felices a los que me rodean. Oh, Jesús, te amo tanto que ni toda la eternidad será suficiente para decirte cuánto te amo. Quisiera que todas las estrellas te lo gritaran desde los inmensos silencios siderales. Quisiera ser una estrella para iluminar con la potencia de mi luz a todos los sagrarios de la tierra e invitar a todos los hombres que vengan a adorarte. Quisiera ser un pájaro cantor y estar siempre a tu lado para cantarte hermosas canciones de amor. Quisiera ser un riachuelo que mansamente y sin pausa vaya caminando hacia ti por los senderos de la tierra. Oh, Señor, quisiera ser tantas cosas, pero me siento tan pequeño y débil que no soy capaz de amarte como te mereces. Por eso te pido que me prestes tu divino corazón para amarte con tu propio amor. Madre mía, Virgen María, tú que siempre estás junto a Jesús en el Sagrario, préstame tu corazón para que en unión de todos los santos y ángeles pueda cantar ante Jesús sacramentado las grandezas de su amor. Jesús, gracias por haberte quedado por mi amor en este sacramento. Gracias por esperarme día y noche sin jamás cansarte. Gracias por todo, gracias por tu amor. Te amo con todo mi corazón y cada día quiero amarte más. Amén. Señor Jesús, estoy aquí ante ti. Cierro mis ojos para no ver nada. Cierro los ojos de mi alma para quedarme silencioso e inmóvil con el corazón abierto y el amor a flor de piel. Acepto, Señor, no sentir nada, no ver nada, no oír nada. Heme aquí simplemente en el silencio de la fe ante ti, Señor. Pero no estoy solo. Te traigo conmigo a toda mi familia y a todos los hombres del mundo para que los bendigas. Sí, Jesús, solo ante ti al caer de la tarde, te quiero ofrecer mi corazón, mi vida y mi familia, para que todo sea para ti un canto de gloria y alabanza. Qué pena tendrás, Jesús, al ver a tantas almas que se debaten entre las ruinas y ya no sienten el calor del sol, ni oyen el trino de los pájaros, ni perciben el perfume de las flores. Personas que han perdido el rumbo de su vida y andan como ovejas descarriadas, o como barcos que han perdido las céleces y van a la deriva. Cuántas almas hay que son frías y egoístas, que no tienen nunca tiempo para hablar con su Dios, con lo fácil que les sería acercarse al Sagrario para pedir ayuda. Cuánto amor y cuánta paz encontraríamos aquí para superar las dificultades de cada día. Aquí en el Sagrario tú, Jesús, velas todas las noches en silencio, esperando la llegada del alba, para que se acerquen tus amigos a saludarte, y así puedas sentir la alegría de repartirles tus tesoro de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo. Amén.